a ver que se vaya conectando la gente hola buenos días estamos en el santuario winds of heart hoy es mi cumpleaños que lo sepáis ya que si queréis felicitarme pues encantado y si queréis colaborar y ayudarnos a seguir salvando vidas y todo eso que hay muchas galicias y muchos palos por ahí fuera los que tenemos que ayudar pues podéis haceros socias colaboradoras o a madrinar o lo que sea y nosotros podremos seguir haciendo nuestro trabajo pero bueno lo importante muchas gracias pero lo importante aquí es que estamos haciendo una eco a la gerta y a ver qué encontramos a ver si encontramos algo a ver si encontramos algo hola cómo estás muy bien muy bien con los hermanos de la masa sí hola hola qué tal buenas y aquí la eco ella es la venta que ya la conocéis la última que vino que me han dejado ahí abandonada debajo de la encina a la pobre porque no podía caminar ni nada pero bueno se está recuperando bastante que no paro de comer cuando llegó os acordáis que estaba siempre con la boca llena de alfalfa y es muy bonita todas las ovejas lo son que ella es muy muy bonita a ver si está embarazada o algo yo que sé y nunca se sabe tiene poco tiempo y si no vemos nada lo repetimos en 15 días o así pues acaso así fuera muy pequeñito en principio no o si te das un poquito para atrás justo como están en que la glándula lo que ves todo esto entonces qué es lo que parece de psiqui no o creo no creo que no qué es lo que está diciendo cuando la vesícula en el caso de que estuviera brillada se veía muy pequeñita sí entonces o no se vería entonces lo que hay que hacer para confirmar realmente que no está pues esperar unos 15 20 días para volver a repetir la ecografía por si acaso todavía es muy pequeña y de manera trans abdominal todavía no lo podemos ver pues ya sabe la verdad en principio eso es para ti es buena señal buena noticia porque no veas con lo delgadita que estás ¿no Laura? esto me imagino que te voy a poner la falta de contacto que no se veía muy pero si te fijas todo el abdomen lo que se ve es la única zona donde no puedes ver es atrás justo gracias a la vejiga un poco de intestino delgado atrás es muy abuelita en cuanto te mueves un poco hacia delante ves colón o rumen manda a su estés bueno, atero quería ver los dientecillos pero bueno, da igual se porta muy bien parece que no, pero están ahí haciéndole ¿dónde está? no, nada compatible con lo que principalmente se ve es las costillas están con eco ahí que nada, compatible una buena sí es muy ralinda así decirlo te hacen ahí en las pipotas las tetolas me estoy tocando las tetolillas uy se porta fenomenal bueno se porta fenomenal claro que sí se ha asustado un poco bueno no es portarse mal tampoco esto no vale voy a dejar todo esperar un poquito el bulto está aquí justo os acordáis que la verta tenía un bulto ahora lo verán lo verá Bea y a ver qué encontramos buenos días a todo el mundo sí se ha cansado pero esto es necesario siempre que hace una eco me queda ahí en silencio como si pudiera que pasa preciosa vamos a ver qué pasa pues le están haciendo una eco lo primero para descartar que para ver si está embarazada ¿no? porque cambia mucho y sobre todo en su estado y luego para porque tiene aquí un bulto enseñárselo un bulto que hoy no está pegado para que lo vean todo esto todo esto todo esto mira todo esto ¿lo veis? es un bulto entonces van a van a hacer una eco para ver qué puede ser acceso total acceso total acceso total acceso total acceso total y reventarían en algún momento por esta piel sí bueno eso es bueno ¿no? es un acceso relativamente no se pueden tener amigos accesos los accesos son enemigos los accesos hay que dejarlos fuera está tabicado en medio ahí ¿lo ves? hay una ulcerita antigua aquí ¿qué es de todo? de lo de la orejita vale no ella es ella vino después Vanessa espera Vanessa está aquí ¿la veis? ella hola Vanessa Vanessa es la que le falta a la orejita la hacemos si quieres esta orejita y ella es Lola hola Lola mira que gordita esa postilla Vanessa está preciosa sí Vanessa está súper bien de la orejita bueno de su no orejita más bien ahí espera que y Lola pues muy bien se llevan muy bien las dos se llevan muy bien y y tienen hambre siempre Lola siempre tiene hambre veis mirad ahora se le ve mejor la oreja veis cada vez está más guapa sí está guapísima sí hola Lola bueno pues entonces son vecinas ahí ya pues eso todas esas marcas que veis es que los pastores tienen la la costumbre cortan la oreja sí se les corta las orejas para marcarlas solo para marcarlas aunque aunque es completamente además de completamente innecesario porque le ponen crotal pero aún así ellos pues como tienen la tradición pues cortan la oreja como es para ellos ¿este lado? sí es un orceso nada igual casi prefiero este ¿sí? sí ahora le van a sacar sangre para las ojitas se han ayudado bastante grande miras en el surco igual esta guay porque aquí justo en esta zona no tiene casi lana si no si lo pelas normalmente cuidado vale muchas gracias Cristina bueno ahora ya le está sacando sangre vea normalmente se está tan bien pero hay excepción lo censuro esto bravo desde atrás para que no bueno tampoco pasa nada ¿quién no se ha sacado sangre? sí sí los crutales claro que son obligatorios cuando no están en un santuario para animales claro aquí no se ponen crutales se pone se pone se pone esto se pone esto y se lee con esto está muy oscuro microchip para una oveja tras mucho tiempo peleándolo hemos conseguido que nos reconozcan como un centro de protección ¿verdad? centro de protección de animales entonces la identificación de los animales pues es como como un animal de compañía o los animales salvajes con microchip que aparte es mejor para ellos y ahora lo vais a ver ¿cómo se le pone el microchip a una oveja? ¿qué lado es? este ¿no? vale vale cariño gira un pelingorde me voy a meter por aquí gira un pelingorde y me lo dices a mí ¿no? sí sobre todo para que para que la gire yo esto es igual de molesto que un perro o sea que es una agujita no y nada pasando vale 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 gordo vale 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 pues cariño que flaquita estás oye te acabo de tocar así ya tienes microchip a ver si lo leemos ya estamos ya está es un peñijito de sangre para que no te salgas ya está hombre vale pues a mí me podéis felicitar pero vaya más porque hoy ya es oficialmente un animal libre yo lo drenaría en el santuario yo lo drenaría es que si no va a te preparamos aquí para hacerlo más o menos esté limpio y tal lo drenamos tomamos muestra y lo mandamos a la marica vale y le ponemos vamos a abrir ese acceso muy bien tarda un ratito hasta que preparo todo vale bueno está te puedes estar por aquí mientras le preparamos vale estoy ahí dando una vuelta ¿no? me tienen ahí como es su cumpleaños pues ya trabajamos nosotras oye que esto es esto es trabajo también oye que Dios crees que te traigo Bea o sea que está Bruno os he contado una vez que Bruno está enamorado de mí está aquí en la puerta porque sabe que estoy dentro y si me voy mirad si me voy y Vito está de primavera eso quiere decir que aparte que está muy guapo ¿lo veis? muy azul está piconcete está muy majo pero Bruno ahora me irá siguiendo un poquito pues por aquí estaban hola Baku aquí veis a Baku vamos a no molestarle buenos días Baku estamos haciendo tiempo hola Baku y gracias me está felicitando esto en lenguaje cerdito es felicidades felicidades es muy guapo está bonito sí sí muy bien a dormir muy bien pues aquí estaban hace un momento Hansel Gretel Aise Manu he salido muy lejos aquí una casetita que estamos terminando aquí la otra aquí están Martín que es este que está primero este muchacho hola hola Gretel Gretel es muy carilloso como Hansel son hermanos pero si te dicen es el padre es Martín hola hola guapos hola bueno ahora estáis muy lejos ahí sea natas bueno se han ido todos para allá ahora a ver si vienen ellos cuando vais a poder recibir visitas pues aún queda porque estamos con un bueno una serie de cuestiones con la administración con tal y con cual entonces quedamos aquí es probable que tengamos problemas con el terreno y bueno ya os iremos contando estamos ahora mismo trabajando trabajando en ello porque no es fácil no es fácil no es fácil oye voy a poner así qué cariñosos son bueno ahora ya con gorrita que hace calor oye espera Hansel Hansel lo huyas de mí nada Hansel está ahí huyendo de mí bueno huyendo de mí que ir ahí pues nada nada tú no te preocupes tú a tu ritmo y Gretel ¿el ayuntamiento? no nosotros no no nos ayuda a nadie o sea nos ayudáis vosotros y vosotras los santuarios para animales aún no es una cosa que sabemos que es importante de hecho durante un tiempo hicimos pero luego ya bueno ya empezaron a ser muchos habitantes juntos y ya era más complicado ¿sabes? por las instalaciones y todo y luego además pues ahora ya además por una cuestión ya con la administración que sí que sí de permisos ¿qué pasa ahí? hay un gato que se está quejando ahora lo verá a ver entonces bueno pero os prometemos que en cuanto podamos haremos y además lo haremos bien y toda la gente que aún nos ha querido venir a conocernos y a conocer a los habitantes la idea es que puedan venir pero pero lo tenemos que trabajar mucho va a llevar mucho trabajo mucho esfuerzo no os imagináis para ese tipo de cosas la de esfuerzo porque cuidar a los animales es una es una cosa y lleva mucho trabajo pero lo otro también lleva muchísimo trabajo y estamos trabajando muy muchas gracias estamos trabajando muy duro ahí bueno ahí podéis ver a Elena ahí tomadita el sol y y esa es y esa es Ruth esa Ruth veis ha llovido y está esto que no veas de barro y todo ¿dónde están Galipablo? están en la guardia es que ¿sabéis lo que pasa? que si me acerco un bebé ya van a estar todo el rato ahí queriendo no van a querer estar entonces siempre no no espera ahí Gretel ¿sabéis lo que pasa con los burritos? no sé cómo lo hacen pero cuando te acercas a ellos con un móvil o sea con una cámara automáticamente se van si yo dejo el móvil no tiene ningún problema pero en el momento que esto ven aquí Gretel bueno aquí está Gretelio ¿ves? y es que creo que es la yo he llegado a la conclusión de que es la la imagen la imagen de la cámara porque claro cuando vas a hacer una foto por ejemplo pues muchas veces te lo pones así de forma que en modo selfie ¿no? para ver lo que vas a fotografiar y es como que no sé no sé qué les pasa pero bueno sin más estoy haciendo tiempo estoy haciendo tiempo para están preparando para drenar el el acceso para abrirlo de la Gerta y bueno y me he permitido como ya es mi cumpleaños pues me he permitido el lujo aquí de estar un rato diciéndoles un montón de de tonterías y aprovechando también para para bueno para que vayáis conociendo más de cerca mira ves ahora viene él está aquí Hansel ¿lo veis? ven aquí cariño ven aquí vale se ha tumbado se ha llenado toda esta arena y acaba de dar un beso y me ha llenado de arena espera te limpio un poquito y te vuelvo a dar un beso es bueno no me había fijado mira aquí ahora sí y bueno ahí yo creo que eso ya lo tienen preparado que es exactamente un absceso un absceso es pues una pelota ahí que se hace de pus cuando pues lo típico que se te inflama y es un un bulto y es una infección ahí que se queda encapsulada porque el organismo lo encapsula de forma que no esté libre por ahí ¿no? entonces pues eso normalmente se abre él solo y y ahí pues lo tienen muy grande y hay que drenarlo también ha venido Gretel hola Gretel ven ven aquí es es magísimo es más jovencillo que Hansel tiene ¿cuántos años tienes? Gretel ¿cuántos? tienes ¿tres años? ¿cuatro? nunca me acuerdo es que pasa el tiempo volando está pasando volando y y bueno vamos ya me ha quedado la arena ahí las niñas hola Bruno ahí está Bruno bueno ahí op pobrecito se murió antes de ayer lo op su hermano y llevaban un montón de años tontos ahora ya bueno ya veis ya veis espera que voy para adentro un agradito esto también es una de las cosas que le gusta hacer a Bruno vamos para adentro un agradito bueno ya voy para adentro y ahora bueno nosotros no cuando hagamos visitas no vamos a no vamos a cobrar entonces eso de esta contra en otro sitio me parece respetable pero qué pelota tiene ahí los bebés los tienen más que un acceso parecen seis madre mía si parece bueno esa piel está tan endeble que te da una cosa ya que lo mismo madre mía yo nunca había visto la cesa tan grande bueno por lo menos el que tuvo Pepa en la cadera ese sí que fue más grande sí 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 yo lo que recuerdo o era igual o era mayor no se me oye mucho sí me suele pasar también cuando estoy fuera y bueno y no hace viento la verdad es que no tengo excusa pues me lo decís y hablo más alto sí 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 es tremendo pero es que no no sé si se ve bien voy a abrir aquí por ahí abajo parece voy a tomar una muestra primero estéril voy a limpiar todo bien tomamos una muestra estéril y luego ya abro para drenar todo bien esto cuando están desnutridas cuando no comen se le la lana se le se le cae y todo esto que tiene aquí es de pues eso del estado pues no se nota la lana lo que tiene es que engaña mucho parece que está bien pero luego los tocas y eso a ver mira antes me han preguntado por qué se forman los abscesos he intentado explicarlo pero la verdad es que me he liado y al final he cambiado de tema disimuladamente y me ha venido muy bien que venía a hacer es que lo explique alguien que lo explique mejor que yo pues a ver los abscesos pueden ser por varias cosas puede ser incluso que se haya clavado algo y que se diga un poquito dentro que haya creado una reacción o puede ser que haya alguna bacteria que tenga yo por ahí dentro que se encapsule dentro de la piel y cause un absceso puede ser más probable incluso a veces golpes o una picadura de un insecto que se pueda contaminar o que derre mucha reacción y los rumiantes las ovejas son especialistas en todo lo que sea cuerpo extraño todo lo que sea inflamación convertirlo en una capsulita y en un absceso y preguntan si no es la anestesia no ahora mismo esto no tiene prácticamente sensibilidad la piel está tan tan estirada que prácticamente no tiene sensibilidad y la anestesia local sería pinchada y va a ser lo mismo que voy a tardar en abrir el absceso entonces evitamos un pinchazo para que se abre directamente de hecho esta piel seguramente que si no estuviera aquí no se hubiese visto y pasaran dos o tres semanas esta piel se hubiese abierto sola porque llega un momento en que se debilita tanto la piel por el absceso que crece que revienta solo es como un grano como un super grano son como 10 granos no 10 no depende de qué grano a ver si es un grano de un elefante a lo mejor pero hola la Berta eres una super herrera le da un beso a Hansel y se había tumbado en la arena y tengo arena hasta los dientes madre mía que no sé si lo estáis viendo bien el absceso es increíble ya tan blanquito parece más sí, sí, sí es como que aparece de repente todo eso a ver no se ha visto ovejas pero eso tendría que ser ahí debajo están las costillas y son como un perro una superficie plana digamos sigue tan comilona la comida está todo el día pidiendo comida además una comida ¿cuál? el heno el heno no le mola mucho la alfalfa mejor no se ha fastidiado y pienso muchísimo mejor y forraje picado el forraje picado mira, el forraje picado lo va bien el forraje picado de abuelita sí, tiene de hecho yo creo que tiene se nota aquí mucho las muelas tiene problemas en lo mismo pues si es mayor se mezclan los dientes tiene problemas para comer ya no es tan fácil como cuando eran jóvenes voy a estar limpiando eso bien para hacer una extracción primero estéril para ver exactamente para poder llevarlo al laboratorio y saber exactamente por qué y luego ya se drena ¿verdad? sí posiblemente a la que pinche salga todo pero aparte la parte estéril necesito que caiga en mis cultivos lo único Edu, ¿tú crees que puedes ponerte donde está Patry porfa para que Patry me ayude? sí sí me voy a meter toda la batería en mi vida cógete otro empapador te lo voy a poner sí ¿te lo voy a poner ahí? ¿tú crees que los empapadoras? apresar la puerta abierta sí, sí, estaba abierta ¿y de ti? no, no, es que nada estaba muy lejos o sea me tenía que venir para acá y digo a la que llevo para ahí está mucho está mucho más tranquilo vea que el día que llegó y cuando los ha visto se han olido y no sí, no parece lo estoy viendo desde aquí más o menos y parece que está más o menos tranquilete y el mano el mano ha salido corriendo eso sí ahora me costaba algo el día que me traía, ¿no? sí pero que es muy grande que es muy grande si, si, si se quedan súper tranquilitas con la obra así vale, tú sujetas porfa atrás un poco que no se mueva sí, yo me quedo así aquí viene la función del acceso vale, vale vale vale, Gordín súper bonita déjame la jerena vale, vale vale, vale ¿es que están ahí? sí vale levanta si quieres por lo mejor un segundito levanta espera, espera, espera ahora me saca te ha hecho una llave de jiu-jitsu o algo así necesito que ponga ese empapador porque va a salir como voy a amar ahora a ver, espera vamos para allá está pisando espera levanta un poco vale, ahora vale, ya que esté tranquilita me he empapado con las gasas bueno ya ha ido para adelante en vez de para atrás de todas maneras es súper espeso sí ¿no? sí ¿estás bien? sí, sí es una persona un poco rara pero bueno como se ha quedado tranquila ¿veis? todo se está yendo ¿ella? vale voy a intentar dejar solo esto a ver si sale que no tenemos una postura tú y yo muy allá eso eso que dice ahí tienes que decir huele mmm o sea huele uff eso es hasta ahí dentro de su cuerpo eso es lo que estamos sacando ahora pero el empapador viene sí ahora ya empieza a gotear ¿no lo veis? a ver ahora está empezando a gotear y ya empieza a ver sí, sí, claro todo ese bulto es pus sí, más o menos se podría definir como pus se podría definir no es pus arroz esta sangre es normal ¿vale? no vale, vale, cariño vale ahí al final es pus con sangre o lo que sea yo que sé imagina voy a mandar esto y ahora ya lo que voy a hacer va a ser abrirlo directamente pues todo para el laboratorio aquí aquí ¿el qué? ah, perdón como no estoy acostumbrada que me ayuden tan bien no me acostumbra que me cojo las dos no, no estoy acostumbrada que se anticipen a sus pensamientos porque ahora voy a abrirlo lo gore ahora las personas escrupulosas que les den un poco de sensación no miréis para que haya más espectadores ahora esto va a oler no, 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 no esta piel la tienes ya fatal vale, vale, vale un poquito más ¿ves? ahora mira cómo cae eso madre mía ponte ahí detrás pero que no pueda y todo eso como huele y no os podéis imaginar cómo huele pues todo eso estaba ahí dentro y más que tiene que salir mejor fuera que dentro eso lo diría Rek vale, vale, vale mi amor vale, vale vale, tranquila, cariño y al final va uff como huele eso, ¿no? no aguanto un pedindo vale, cariño no pasa nada mirad lo que ha pasado aquí ¿qué pasó? tiene cuerpo extraño ¿ah, sí? ¿y qué es eso, Bea? no lo sé parece un diente, ¿no? o un hueso o... un hueso a lo mejor ha tenido en algún momento una fractura de costilla o... no sé o algo así vale, 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 cariño vale vale, mi amor vale, voy a decir una cosa espero que... espera ostras, la bolsa bueno déjalo ahí pones otro empapador un poco más centrado o cógete otro eh... cógete ese ¿no hay más empapadores? a mí no vale pues la cosa deja de ser oh, no no Edu, ponte aquí voy a... por empapadores o... y lo sé ¿estás segura? sí 7 bueno uff ¡Dios! puede bien, ¿no? espero que me dure la batería porque ya me ha avisado a ver, Edu si podemos hacer que esa patita a ver a ver a ver a ver con más empapadores con más empapadores a ver lo que te guardabas ahí madre mía voy a poner ¿vale? ¿sabes? 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 no va muy bien no va muy bien contemos si me pongo a tirar olores ya me lo he hecho antes también pero dicen que nunca nunca estás desde la dicha es buena yo tenía la foto bueno bueno, ¿veis? ahí lo tiene Un poquito ahí Ya queda menos cariño Ah, mira Lo ha comentado María José Ya queda menos No lo había leído Y por ahí viene Laura Bueno Veis ahí está Ya se ha sacado y todo ¿Cómo está la venta cariño? Ahora Con menos peso Sí, verdad, un poquito mejor No me voy hacia la derecha A ver cómo vamos de batería Ah, aún queda Aún queda un poquito Hay un montón de empapadores Un montón, sí Porque vamos a fritar Unos poquitos Yo estaba en el diálogo En el suelo, ¿vale? Ok Muy bien Las ovejas son increíbles Yo creo que no he conocido nunca Un animal que sea capaz de resistir tanto O las gallinas también Las gallinas también O un parque de otro planeta No estoy tirando aquí Ah Vale, y eso es Joder, este es con filtro Laura No vale Suelo con la etiqueta Espera, te traigo otro Te traigo otro Es que este suelo A mí se me está comiendo esto Sí Este Laura, ¿y me traes otra mascarilla? Que me lo estoy quedando a medias ¿Qué? Te traes otra mascarilla Que tengo mucha cara Ah, no hay aquí Para mí Tienes una para ti Este suelo es con filtro Y como llevan el suero antibiótico No lo No puede entrar No puede entrar No tiene que traer otro O sea, ahora va a seguir En cuanto Ahora ya En cuanto presione un poquito Pero está esperando a Seguro que tengo que tener unos pelos Hoy no me he hecho mi trenza de quera ¿Eso o no? A ver, este sí Es normal ¿Tienes la otra mascarilla, Laura? ¿Qué? Otra mascarilla Que es que está abriendo Es que se me ha roto a mí A mí Bueno, la carta ¿Y tú qué te cuentas? ¿Cómo vas? Bien, ¿no? Aquí no es el mismo Sí Sí, eso es de... Sí, sí, bien, bien Ahí estamos Ahí está mejor Pero bueno Muy bien Ya estamos todas Muy bien Bueno, ya estamos preparando todo ¿Qué camiseta más chula llevas, Laura? Pero ya me he llenado de... Es lo que tienen aquí las camisetas Que limpias dura un poco ¡Ay, la verta, la verta! ¿Eso que está asomando? No Es que hay una cosa blanca debajo Sí, pero parece un... Puse raro ¿Esto? Ah, vale Ahora va a meter antibiótico a la presión ahí, ¿no? No se pierda Pues, eh... Si no dices, le aprieto ¿Le aprieto? ¿Qué? Es que está saliendo por ahí Tienes que tapar ahí ¿Cómo se ha pasado? Estamos hoy que parecemos... Espera, voy a hacer una cosa que va a ser más fácil Yo les he oído en la presión, ¿no? Espera, es que les he comido antibiótico Yo creo que se queda aquí Se ha quedado muy... Se ha quedado muy espeso, ¿no? Se ha metido aquí, la veo Ah, que lo ha metido por ahí, claro Que lo ha pinchado, ¿no? ¿Para meterlo? ¡Sí! Lo he pinchado Pedazos jeringuillas Wow ¿Lo lees? ¿Está bien? Sí Ahora la... Laura Si veis un poquito antes Bueno, un ratito antes La hemos sacado La hemos sacado ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí Bueno, lo le... Bueno, da igual No, es que ahí en realidad hay una... Que no la sabemos, ¿eh? Que no... Sí Pero vamos a ir rellenando Y luego se puede coger... Y ahora es más rápido ¿Vale? Para que no te quejaras, hombre No, no, está claro No, no, está claro Si quieres que lo has hecho que yo le he dicho No, 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 no ¿Qué haré? Está al revés, Laura. Cuágulos, ¿eh? ¡Guau! ¡Eliz! Mira, me ha quedado la mascarilla en el mismo, ¿no? ¡Ya, cariño! ¡Ya, cariño! Ponte detrás solo de manera que ya no... Ya sabéis que el pus cuando sale, yo le doble. ¿Perdón? Ya, otra vez. Empieza con suelo y antibiótico. Venga, a orden. Y ahora una vez. Sí, se tiene que quedar super aliviada, eso seguro. ¿Puedo tener el rey? Bien. Bien. Voy a hacer yo creo un vendaje para que esto se quede apretado. Porque seguramente con eso ayudemos a que se cierre antes, si no se va a volver a llenar de aire y de líquido. Sí. ¡Uy, pues me parece la tontita que se están muy gordas! ¡Ostras! ¿Puedo moverla, no? La jeringuilla esta. Sí. Super morongue. ¿Lleva accesorios? Sí. Sí. Es... Una super geringa. El tocachet. Dejamos. No hay líquida. Cómo suena eso, por favor. No es líquida. ¡Suscríbete! 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 Voy a preparar para dejarle el vendaje. ¿Laura? Es que tiene que ser un vendaje así. ¿Entero? Sí. ¿Necesitas algo? ¡No! No sé si alguna vez habéis tenido un acceso. Que duele un montón. Duele, duele. La presión duele un montón. A mí me mordió un gato ya hace muchos años y me puso el dedo como una cebolla. Y cuando te lo abren te alivia un montón. Me dan latigazos de fiebre. que, por cierto, me mordió el gato, por si alguien se lo pregunta. Porque era una gatita salvaje de una colonia que habían llevado a esterilizar y yo estaba ayudando a la protectora y cuando le estaba limpiando la jaula estuvo a punto de escaparse. y yo dije no, te escape. Entonces me mordió. Y yo no la solté y empecé a gritar. Y ya vino más gente y la metimos a la jaula y al fin vamos a escapar. Claro. Me viste en tu dedo, pero conmigo. Se me quedó. La gatita ha sido muy buena. Era pequeña. Tenía 5 o 6 meses. Ya me acuerdo de esa historia. Sí. Bueno, me acuerdo de tu dedo allí que parecía eso... Yo que sí. Toda la vida así, con ellos. Sí. Qué bonita la gente está. Ya está por ahí. Pues nada, ya habéis visto lo que ha salido ahí. Ahora le van a hacer un vendaje. Se la ha quedado arruga. Se la ha re pegado. Ahora le van a hacer un vendaje. A ver, estoy con zoom. Un vendaje que le... Le da vuelta para que la presión y eso va a cerrar la piedecilla, ¿no? Porque como lo tienes... Le voy a dejar un prendaje puesto, Laura. Ajá. Vale. Seguramente que se le caiga, pero simplemente para que... Sí, para que salga la porquería. Tiene que intentar que no se cierre, ¿vale? O sea, que es tan grande que o le hago un agujero para arriba que yo creo que va a ser... A ver si cierra más o menos así, al quitarle toda la porquería así, ¿no? No sé qué hacerse. Hacerle una hasta por arriba. Pues con el vendaje y limpiándole yo por abajo y demás. Yo creo que cuando el vendaje vamos a probar así. Si no le hago... ¿Vale? Si se le llena. Le pongo el drenaje por no hacerle otra... Un agujero. Es que no duele. No. 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 ¿Y cuándo es la próxima cura? Mañana. 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 Mira. Lo voy a cerrar aquí. Sí. Hola Bruno. No le ha dicho bromas que está ahí. Me siga a otras partes haciendo guardia. poca batería se me ha caído el móvil no sé si habéis visto ahí una pirata y menos mal que no me ha caído dentro de mala suerte, a veces tengo suerte y he caído justo ahí ¿y esto para qué es? ¿estos agastadores? para la boquilla fina para aguja ya me ha quedado poca batería venga, vamos a ver si ¿esto de cuánto es? de 100 bueno, a ver cuánto me ha quedado porque es que ya me ha quedado un poquito un 3% bueno, a ver si aguantas a ver si consigo meternos a ver si aguantas vale, vale vale, vale ya está ah, pues un saludo de vuelta voy a ajustar que estaba mirando en los comentarios se me está quedando sin batería así que voy a cortar ¿puedes sujetarme el abrazo aquí? sí, claro el directo y... voy a por una grapa y nada venga, pues aguantamos un poquito pero se va a terminar ya que me estáis avisando que se me queda sin... yo si quieres coge mi teléfono y sigues vale bueno, voy a ver si aguanta un poquito porque aquí a veces el teléfono este me dice que queda un 2.3% pero luego aguanta un poquito una grapita rápida chan chan para el delenaje ¿no? sí, sí una, dos, tres una cariña muy bien, una etapa como un tamanito una, dos, tres una cariña ahí está muy bien, cariño y ahora ya el vendaje pues arriba al final no se lo voy a dejar no ¿quieres que te sujete? sí, quiero que lo ponga porque así esto le haga más presión ¿vale? a ver si aguantan la botella mira, la está haciendo serpenteando ahí para... ah, no, que la habéis apartado vosotras para poder ya, 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 sí vale a ver me aparto un poquito bueno, bueno, bueno bueno, bueno me aparto un poquito así de espada ya y va a ser con la lana ahora, espera que sí perdón, que estoy aquí entre medio pero no, no, no te preocupes primero el trabajo lo que le podemos poner es un tubifix Laura también, ¿vale? para que lo aguante un poquito mejor ajá le están poniendo el vendaje y... ah, mira a ver si... yo creo que sí que hay de su tamaño bueno, de su tamaño en la cintura es una campeona sí todas las ovejas lo son yo no he conocido ninguna oveja que no lo sea tienen una capacidad de superar todos los problemas ay, que te he puesto una venda como de guerra ahora le pongo una de colorines porque es una guerrera por eso lo pusieron en el nombre de la gueta que no se lo pusimos nosotros se lo pusieron sus rescatadoras ¿quieres que mire a ver si tengo el tubifix? ¿para qué coger el coja? me doy una vuelta ajá otra vuelta, señores sí, ella se queda te puedes poner traslaje ahora ya no, voy a mirar el tubifix vale, no creo que se mueva bueno, ¿veis que guapo está? tengo que manejar quiero decirte que tú te ha gustado quiero ir con el otro color rojo, rojo le toca rojo le toca rojo a ver ah, ya me había ilusionado con esa de rosa me digo que hace un juego de palabras erróneas sí estás mirando el guante sí, también puede ser mira, se va a parecer a Vanessa porque Lola iba de azul siempre, ¿verdad? sí, casi siempre iba de azul y Vanessa de rojo sí, Alberto también yo tengo un hermano femenino que también cumpleaños hoy que es el santo de Valencia con pasión de mal es preciosa, sí, claro mira, mira mira, guapa con el de los gatos de oveja que tiene un de los ojos más bonitos del mundo yo creo que la voy a tener pues te acabo aguantando como un campeón un 2% yo creo que no te voy a dar porque es de cabeza y muslo grueso esto es un poco demasiado grueso de muslo no sé qué entenderán por muslo grueso yo creo que no se le caerá pero bueno si no, lo que le hacemos Laura, si veis que se le sale le pones un este ahora está bastante aprieta o si veis que la aguanta por lo menos que la aguante hace unas horas ¿vale? si no, luego se lo podéis cambiar yo quitaré la grapadora la tiro ¿verdad? y esto también ahora se le doy una patada mira, qué bonita pues oye, estás muy guapa así, eh que lo sepas has ganado esto cambiar el vendaje por el bulto te ha sentado bien hay que ver que no la apriete mucho porque respire más o menos bien pero sí que creo que esté unas horas apretado porque al vaciarla a ver si se vuelve a ir a tener muy bien pues bueno ni tan mal sí, se ha quedado súper aliviada un poco mosqueada jajaja jajaja que os dais por Lola, ¿no? pues ahí está Lola hola, preciosa que estáis dejando ahí la pared que no sé si es que me esté comiendo en secas uy, mira Vanessa un poco interesante y Vanessa es la de la rajita Lola es la que atacan a los perros y Vanessa es la que atacó alguien que le dio una paliza ahí y le arrancó media cara ¿dónde, dónde, dónde? bueno pues pues a ver que pinta aquí pues nada ahora sí lo voy a cortar porque porque bueno más que nada porque me estoy quedando sin batería yo no sé cómo está está aguantando como un campeón en el móvil pero ¿dónde queda ahí? una mascarilla eso parece que esté blanco parece que me haya dado algo pues nada abrazo enorme nos despedimos Laura, ven para despedirte y uy se queda ahí un poco bueno nos vamos a despedir dejamos a Bella Patria haciendo sus cositas besazo enorme y que tenemos más trabajo y que tenemos más trabajo os lo enseñaría pero el móvil se ha quedado sin batería besazo enorme y también de la peque ué